¡Cumpleaños feliz! ¡Deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! ¡Un año más en tu vida! ¡Todo lleno de esperanza! ¡Que enseñarte de alegría! ¡Que traiga paz a tu alma! ¡Para mí siempre es lo mismo! ¡Un año menos que un año más! ¡Por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad! ¡Ay qué noche tan preciosa! ¡Es la noche de tu día! ¡Todo lleno de alegría! ¡Que en esta fecha natal! ¡Tus más íntimos amigos! ¡Que esta noche te acompañan! ¡Que saluda a mi desea! ¡Que saluda a mi desea! ¡Un mundo de felicidad! ¡Yo por mi parte deseo! ¡Que lleno de luz este día! ¡Todo lleno de alegría! ¡Que en esta fecha natal! ¡Y que esa luna plateada! ¡Viva en su luz para mí! Y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz Y ruego a Dios porque pases un cumpleaños feliz